Hola, soy Maggi Montero de Santiago del Estero, Argentina. Les voy a leer un poema que se llama Indicios. Atenaza las tripas, estruja el cerebro ese aroma dulzón, repugnante, vaciándome de ideas. Apocalipsis del mundo que conocí. Pateo los tallos oxidados de viejos pensamientos casi diluidos y me expando. Olfateo en la basura la carcajada siniestra, la palabra hipócrita, tanta mugre. Seres corrompidos, poco amigables, canibalismo en las calles empapadas de sangre inocente. Tibia y pegajosa, que burbujea, cocinándose en hornillas de los vendidos o regalados por tres monedas de cobre. Gracias.